Por favor, hazte gracias. La alegría, el canto alegre, el que espera un nuevo día. En cantar, sueña cantando, vive soñando, el nuevo son. En que los hombres volverán a ser paz. ¡Sí, ven, canta! En cantar, sueña cantando, vive soñando, el nuevo son. En que los hombres volverán a ser paz. ¡Sí, ven, canta! Sueña cantando, brille soñando en tu hermoso ¡Ey! ¡Que la chanza se ponga! ¡Que la chanza se ponga! Es una pieza de la buena sinfonía de Lúquil Van Beethoven de Sáenz en la prenda y que les acompañe los versos en español toda su mirada, ¿saben por qué? ¡Que la chanza se ponga!